¡Va a una granada! ¡Y disparan! ¡Unto caliente comprometido! ¡Granada atorredora! Por poco. Vamos en cabeza. ¡Granada remota lista! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Unto caliente comprometido! ¡Asegurar la zona! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Solicito reconocimiento! ¡Sincoleta remota lista! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Me he ocupado de ese! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurar la zona! ¡Máscara! ¡Mirada! ¡Mirada! UAV sin combustible. Volvemos a la base. ¡A tos 6! ¡Enemigos en el perímetro! ¡UAV aliada! ¡A tos 6! ¡Unto caliente comprometido! ¡A tos 6! Solicito un vuelo de reconocimiento Ha mordido el pulmón Solicito reconocimiento ¡Cuidado al disparar, joder! UAV sin combustible, volvemos a la base ¡Contacto! Mosquito hostil en línea ¡Cabrón! ¡Todo el siguiente punto caliente! Nueva zona objetivo, mueveos a punto caliente Solicito un vuelo de reconocimiento. ¡Cubro! ¡No! ¡Hoy no! ¡No! ¡Hoy no! ¡No! ¡No! Solicito un reconocimiento. ¡Me están dando! Me he ocupado de eso. Enemigos en el perímetro. UAV listo para el despliegue. El punto caliente será trasladado. Aseguradlo. El punto caliente será trasladado. Aseguradlo. UAV aliado listo. ¡Han lanzado un asistente!